Soy de mano zurda, la burla se esfuma Y cuando me escucharon pensaron por qué la crítica Es que se dan cuenta, hay disciplina y pasión Hay mucho más que ofrecer que por gigante opción Nuestras quisieras de este punto es hoy olvidarme Cuando caigo y veo que escribir es levantarme Habrá miles de canciones, corazones, canciones, cantores, actores Hay diferentes opciones por las naciones Es un sentimiento, rompo la ley del rey sin argumentos Es la hora de cambiar rutina, de quemar la chora, de quemar las rimas Y yo nací, todo lo que se prenda Somos gente podrida, que no te sorprenda A veces hablo por mí, o por un homie que se enfrenta En un mal conflicto, tú no encajas, no las cuajas en un micro Deja, te explico, no es nada cómico Pues, vivimos en México, guerra y dispara Hablas de buen rap, apunta en Guadalajara Vayas aquí, no hayas, agallas, no sobran las ganas, las rimas, la hazaña De querer vivir, o morir mañana, tejer como una araña El futuro, una ruca, me engaña, no es nada La perra sabe, que aquí no hay lagaña Nada de eso Aquí en la casa del Dios, el pinche Flippy, el Frome Y el erizos, haciendo rap putos Ya se la sabe Erizos, hace falta un pinche Tonaya, no hay pedo Arte callejero, ASWK Ese es el verdadero plan El pinche Dios en los controles En el beat, en su casa Y en los ariosoles Saludos Saludos pa'l pinche Fotser Que está cagando el basto, la ciudad, la moto Allá Yeah Voy Saludos pa'l pinche Fotser 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 Gracias por ver el video.